El cultivo del girasol es su vida. A sus 75 años ya está jubilado desde hace tiempo. Por eso este agricultor castellano prefiere no dar su nombre. Recibir una jubilación y seguir en actividad es ilegal. La pensión no te lleva para nada. Con 500 y pico de euros, pues yo creo que no puede vivir nadie. Pero claro, menos el que tiene que hacer algo todavía, que se siente un poco útil. Y pues por eso, en fin, tienes que compaginar, alternar y trabajar un poco y aumentar un poco la pensión. Con las labores del campo añade 500 euros más a su pensión. Pero el trabajo a esta edad se le hace cada vez más duro. No puede pagar a un empleado y sus hijos viven lejos, en Madrid. El trabajo del campo es duro. Como somos empresas pequeñas, pues se hacen muchas cosas manual y entonces eso cuesta. Y realmente, pues claro, en vez de tardar dos horas, tienes que tardar cuatro. Y tienes que controlarte, pero lo haces por el esfuerzo, porque estás acostumbrado al esfuerzo permanente de toda la vida. En la agricultura española son frecuentes las pequeñas explotaciones. Casi un millón de jubilados trabajaron en la agricultura. Muchos de ellos siguen trabajando, no tienen alternativa. Los sindicatos exigen desde hace tiempo jubilaciones más altas para la gente del campo. Las cosas ya no son como hace 20 años. Hace 20 años la gente en los pueblos vivía con mucho menos dinero que ahora. Ahora, el que más o el que menos tiene unas necesidades como cualquier persona de la capital. Antonio renunció a la jubilación estatal completamente. A sus 67 años vive de la cría de ganado vacuno, pero por ello paga a un precio muy alto. El trabajo es muy duro, que pasas noches sin dormir, atendiendo los partos, después tienes los cuchos, vas a sacar los cuchos, tienes las hierbas, tienes mucho que hacer. A veces me entiendes, no tienes un momento libre. Y claro, la empresa ya mía y tengo que seguir trabajando y mirando por ella. Con gusto traspasaría su granja a uno de sus hijos. Por eso lucha cada día. El trabajo en el campo es su pasión. No se podría imaginar haciendo otra cosa. Es como una droga, ¿entiendes? Y es imposible. O lo dejas de tope y no vuelves a ver más, o si no, mueres con el deseo de tener el ganado. Y nada más, no hay otra cosa. Muchos agricultores españoles trabajan hasta edades muy avanzadas. Y muchos sufren las consecuencias de un trabajo que puede ser peligroso, sobre todo si utilizan grandes máquinas. En una sola semana murieron cuatro agricultores mientras trabajaban. Todos ellos de edad avanzada. Uno de ellos era de este pueblo cerca de Madrid. Tenía más de 80 años y sufrió un grave accidente con su tractor. Una persona mayor tiene un porcentaje de posibilidades mucho más importante que una persona joven. Pues por eso, en cuestión de vista, reflejos, eso está claro. Entonces, si a un señor le obligas a estar a los 70, 80 años subido a un tractor, está claro que tendrá más posibilidades de accidente que una persona joven. La crisis de deuda tiene parte de la culpa. Con seis millones de desempleados, la caja de jubilaciones está vacía. Y el Estado echó mano del fondo de reserva para pagar la deuda. Este hombre da una razón bien diferente para la tan pobre jubilación. Santos Ruesga asesora al gobierno. El famoso boom económico de España era un boom de crecimiento, de trabajo poco cualificado. O sea, los que entraban en los años finales de los 90, en los años 2000, al empleo y a cotizar, eran mucho trabajador de la construcción con un nivel salarial relativamente bajo, porque eran poco cualificados. El Estado reacciona y dice querer recompensar a los jubilados que continúen trabajando, siempre y cuando renuncien a la mitad de su jubilación. Nuestro agricultor castellano analiza aún si la oferta vale la pena, aunque reconoce que al menos podría legalizar su situación. Y eso es una salida, que yo, por ejemplo, entiendo perfectamente. Si a mí me quitan de que yo trabaje en el campo, lo que estoy haciendo ahora, a mí me echan a la miseria. Ya sea por necesidad o pasión, muchos españoles trabajan hasta bien entrada la vejez. En un país golpeado por la desocupación, el trabajo es casi un privilegio y quien tiene un empleo no quiere desprenderse de él.